El Sembrador Alimentado con las Palabras de la Fe El Sembrador Alimentado con las Palabras de la Fe El Sembrador Alimentado con las Palabras de la Fe El Sembrador Alimentado con las Palabras de la Fe Esta estatua es sincera Es decir, que esta era pura, sin mezcla De modo que no había nada, nada que ocultar Lo que uno veía, eso era Seamos nosotros, queridos hermanos, como las estatuas originales Sinceros, auténticos, sin engaños, ni apariencias Decimos que una persona es sincera cuando tiene aprecio por la verdad Y sus acciones están marcadas por el amor Cuando hace las cosas con amor, todo queda perfecto Una persona sincera es aquella que dice y actúa conforme a lo que piensa y a lo que cree No tiene dobleces ni intenciones ocultas No busca intrigar ni perjudicar a nadie No disfraza su pensamiento al hablar Seamos sinceros Seamos personas Sinceras Auténticos Basados en la verdad Que es Jesucristo Bien hermanos Desde el punto Hasta donde hemos llegado Sigamos adelante El sembrador Alimentado Con las palabras de la fe